Ahora sí, por favor, quiero ver cámaras encendidas, pero con flash, desde esta parte de acá, con flash, encendiendo las flashes, encendiendo las flashes, por favor, bájame la luz, bájame la luz, por favor, quiero ver, son los teléfonos arriba, si hay chance de apagarme, por favor, los reflectores, los teléfonos en la parte derecha, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se apagó la batería, quiero 50 teléfonos en el aire, 50 teléfonos, 50 teléfonos, eso también contando las cámaras de Rimay, ahora sí, señoras y señores, damas y caballeros, queremos presentar autorías y composiciones de Rimay Internacional para todos ustedes. El cariño es mutuo, el agradecimiento es mutuo, muy reciboso ante todo el público y los seguidores en esta noche, mi estimado Pedrito. Buenas noches, de parte del Grupo REMA ya estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos han brindado en los momentos más difíciles que me ha tocado en la vida, ¿no? Como todos saben, en los momentos más difíciles que me ha tocado arrodillarme y llorar, gritar, pero nada no se puede hacer en estas cosas. Ya nada podemos cambiar, todos vamos por el mismo camino. Bueno, pero es duro aceptar, pero de antemano estoy muy agradecidos con cada uno de ustedes por estar aquí. Yo cuando pasó todo eso, dije, aquí se acaba todo. Yo llegué hasta acá y listo, pero el apoyo de tanta gente que he tenido, de aquí, del Ecuador, fuera del país, por todas las partes de diferentes países del mundo, no me dejaron quedarme ahí arrodillado. Y he salido para adelante por ustedes y estoy decidido aquí a luchar, a seguir adelante con el Grupo REMAI mientras tenga aire en mis pulmones. Y muchas gracias por todo el apoyo que me han brindado. Y espero que me sigan apoyando, porque yo por ustedes seguiré trabajando con nuevos proyectos, nuevas músicas, mientras Dios me dé la vida. Y de parte del Grupo REMAI ya estamos muy agradecidos, de corazón. Y este repertorio es dedicado para ustedes y para mi hermano. Gracias. ¿Dónde están los seguidores de REMAI? Arriba, 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 los seguidores de REMAI Internacional. Pero no lo tenemos. Este es el cariño grande que desearemos a todos ustedes. Y porque ustedes se lo merecen, este 2023 vamos a seguir trabajando con más fuerza. Combinación REMAI, Internacional REMAI en el sentido folclónico, también vamos a seguir creando más éxitos. Porque Kotakashi y todo el mundo lo merecen. Esa noche, aquí estamos. Arriba, y ser. Así. Vamos a moverte donde estemos parados, por favor, este movimiento. Sí, venga. Este movimiento, este movimiento, este movimiento, este movimiento, este movimiento, arriba. Sí, venga, arriba, 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 ¡Suscríbete! 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 45. 45. 46. 45. 56. 57 58 58 57 58 58 60 76 para ti 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 yo quiero ver donde están municiosas donde están las manos de pedrito pelucachi oigan municiosas chicas vamos a gritar bien fuerte chicas municiosas eso no no un grito chicas eso donde están los valores oigan chicos chicos chiflino chiflino mas o menos oigan los caballeros no me van a hacer mal por favor todos los seguidores de prima chiflino caballero y la mujer que sepas hermoso y dignito de esa tierra mujer es una bulla y los seguidores de pelito hacia la mano y los seguidores de pelito hacia la mano que sepas de la mano eso y la mano eso es el cariño que te quiere y el paciencia para todas las mujeres cazar las tortillas para pegar los mejores los proyectos del interior y el caballo que sepas sonrisa y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!